Eichenberger, Eichenberger, interpretan Cuequita, Tras las sierras, de Negro Álvarez y Carlos Vera. Un, dos, ol. Ol, sí, ol. Música Dicen que tras la sierra cantan la cueca como en San Juan. Dicen que tras la sierra cantan la cueca como en San Juan. Donadas con cogollos y serenatas hasta aclarar. Dicen que tras la sierra cantan la cueca como en San Juan. Que el champaqui vigila azul sereno en el valle aquel. Donde jugué de niño y algo de amor supe aprender. Que el champaqui vigila azul sereno en el valle aquel. Yo le canto esta cueca pa' que la prenda, señor. Y salgan serenata alguna noche buscando amor. Riegue bien su garganta con vino tinto y cante mejor. Por la pampa de Achala me iré a Dolores para buscar. Esas manos morenas que tantas veces supían llorar. Por la pampa de Achala me iré a Dolores para buscar. Ojalá que me iré a Dolores para buscar. Ojalá que me espere y que su boca me quiera amar. Que sus ojos me miren como diciendo quédate acá. Yo le canto esta cueca pa' que la prenda, señor. Y salgan serenata alguna noche buscando amor. Riegue bien su garganta con vino tinto y cante mejor. Riegue bien su garganta con vino tinto y cante mejor. Riegue bien su garganta con vino tinto y cante mejor. Riegue bien su garganta con vino tinto y cante mejor. Riegue bien su garganta con vino tinto y cante mejor.